¡Ey! ¡Braster! ¿Has visto como he puesto una entonación? ¡Pero que lamentable! ¿Has visto como he puesto una entonación? Primero aguda Y luego grave ¿Te has fijado, no? Como controlo agudo Grave Grave como que Eso es porque ¡Como tu cara! Te has tirado de los huevecillos y has dicho ¡Ey! Exacto, me he tirado de los huevos Todas las mañanas Me pego un par de tirones en los huevos Braster Para estar súper despejado ¡Claro, tío! Ya sabía yo que había algo Eso te despeja ¿Sabes lo que te despeja, en realidad? ¿Pillarte el huevo con la cremallera del pantalón? Eso te despeja Eso, más que despejarte Más que despejarte, te jode vivo Te deja nuevo, Braster Oye, te deja Que dices ¡Wow, me como el mundo, tú! Bueno Estabas en un parkour de moto Parkour de moto Parkour de moto Parkour de moto No sabemos si será difícil Si será fácil Aunque para nosotros, Braster Todo es fácil O sea Ya, ya sí, ya sí Pocas cosas hay difíciles ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, hay veces que lo más fácil Nos ha resultado más costoso Más costoso ¡Hostia! Pues con esto lo contábamos tú No, no Era un imprevisto de última hora Era un imprevisto, era un imprevisto De último minuto Ah, pero nos hemos cogido el punto Sí, sí Bien, bien, bien ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No hay cuidado! ¡No hay cuidado! Es que esto, de todas formas, Braster Mira, estos coches Tienen un truco ¿Vale? A ver, espera Que pocas personas saben Pero que muchos necesitan ¡Es este el truco! Muy bien Me ha salido todo como el culo, Braster ¿Qué has hecho? Pues Braster Te he visto con un palo largo en las manos ¡Era mi pene, Braster! ¡Eh! Y yo poniéndome aquí el hacha y todo ¿Hacemos una batalla épica aquí en el centro? Venga, chan, 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 chan Vamos corriendo Tenemos que ir Combates de béisbol Tenemos que ir corriendo Yo desde aquí Tú desde ahí Y en el centro nos pegamos Venga Tres Dos Uno Espera, espera Musica épica, por favor Tres Yo no la voy a poner, Braster Tres Yo tampoco Era para que tuvieras que editar el vídeo ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Espartaco! 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 ¡Toma! Me estás dejando fundido ¡Vamos! Y se cae como una moñiga Como una moñiga Como una cagada de palomo cojo Y se tiras tú después No me he tirado, me he caído, eh Que coste Ah, vale A ver, ¿qué tenemos por aquí, Braster? ¡Uy! ¡Salud! Nos vemos en el infierno Había un truco aquí, eh, Braster A ver, ¿cuántos puntos son? ¡Catorce puntos! Y ambos tres Tienes que subir directamente a este ¡Oh! ¿Dónde vas? Este de aquí arriba O este de aquí arriba También es... ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Ey! Yo no he puesto el escalón ahí Es que ese escalón está puesto para que no hagas trato He aprovechado el bug Como Willy Jejeje Aprovecha esto, Braster ¡Corre! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Vaya HP! ¡Buah! ¡Lo cojo! ¡Joder! Tenías que estar en mitad de en medio, tú En mitad de en medio Bien, Fargan En mitad de en medio Bueno, 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 bueno ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Empiezo el parkour desde el principio! ¡Pareces una estrellita, tú! ¡Soy una estrella! Un estrellito fugaz, tú ¡Vale! Oye, esto es un poco fácil, ¿no? Ya sé que tú lo piensas Sí, sí, pero... Me da la sensación de que es más entretenido que... ¡Que difícil, eh! ¡Ojo, Fargan! ¡Se me ha pegado todo! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! No deja el pechito ahí, eh ¡Cómo entro tú a toda velocidad! ¡Ojo! ¡Te he visto hacer maniobras en la moto! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Uaa! ¡Uaa! ¡No sé cómo se hace, tío! ¡Eh, Fargan! ¡Uaa! ¿Qué? ¡El castillo, tú! ¿El castillo no es Feratu? ¿Sabes de qué son estas cajas? ¿Las cajas que jodí el parkour? ¡No, no! Estas cajas son en las que te sentaste a hacerme pajas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¡Tonto rojo! ¡Que soy más rápido que tú con el bate! Bueno, pues no Sí, sí, bueno, pues no A ver, vamos a jugar con estas cajas ¿Qué? ¿Qué? Mira esto ¿Se ha reconstruido? No serás tu braster, ¿no? ¿Qué hacía? Ahí ha costado, Fargan De hecho, me voy a hacer esta Mira, mira, te enseño un truco A ver Toma, te enseño otro ¡Muyo! ¡Me vas a otro a mí también! ¡Ja, ja, ja! Ya, que te enseño uno Ven, acércate Venga, va ¡Toma! ¡En los tobillos, tú! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Que me queda nada! ¡Un pelo de vida! ¡Mira, mira! ¡Toma! Te lo he dicho ¡Me queda un pelo de vida! ¡Ja, ja, ja! A ver, esta caja la voy a tirar tú Porque yo no... No me gusta ver cajas aquí Son unboxing, tú ¡A ver, unboxing! ¡Unboxing! ¡Unboxing de cajas! Pero, Fargan, parece mentira Que no sepas cómo se hace esto Mira, aquí va un teclado ¡Vamos, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Uy, perdón, perdón! ¡No, quieto! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Aquí va un teclado a gaming en esta! ¡Teclado gaming! ¡Fargan, quita, quita! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Prepárate para ver los fuegos artificiales! ¡Me preparo! ¡Mira para allá! ¡Uy, qué guapo, eh! ¡Uy! ¡Y la moto, tú! ¡Se me ha quedado sin ruedas! ¿Y esta por qué no ha explotado, eh, Braster? Porque tengo que terminar los fuegos artificiales ¡Cuidado! ¡Pero, pero! ¡A ver, termígalo! ¡Casi te lo pego a ti! ¡Inútil! ¡Es que no me quemes! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en tu... ¡Ah! Y ahora me llevo tu moto ¡Braster! ¡Un boxing! ¡Un boxing! ¡Te he pegado, gamer! ¡Uh! ¡Te has suicidado, qué malo eres, hijo! ¡Hala! Me he chafado el huevo de derecho, tú ¡Decide, izquierda o derecha, Braster! Mmm... Vale, espérate A ver, esta es la meta ya no... ¡Joder! ¿Cuál es la meta? A ver, esta es la meta ya... Solo hay un camino ¡Ja, ja, ja! Yo elijo izquierda, ¿vale? ¡Vale! Tu izquierda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Desde que hemos empezado? ¡Ah! Con esta tonteria Me cago en la puta, eh ¡Ja, ja, ja! Vale, tú eliges derecha, yo izquierda, ¿no? ¿Cómo? Vamos al hecha Que si... ¡Ja, ja, ja! Yo... yo... yo izquierda, tu derecha Vale Vale, lo veo bien Es que eres un cabrón A ver La izquierda parece que Tiene algo Que no Vamos a pensar que esto es más troll Esto seguro que es troll Joder, ya ves que es troll Blaster, la derecha es más troll que Que tu cara Y la izquierda, y la izquierda Pues entonces que hay que hacer aquí No tengo ni puta idea A ver, es que yo me he ido también Por tu derecha Es de pensar esto, ¿no? Porque la izquierda, yo creo que hay que volar ¿Seguro? Puede ser que sea de volar Pero si no hay turbos ¿Cómo vamos a volar, Blaster? No Uy Casi Uy, ha faltado poquito, eh Vamos a intentar volar Vale, ya la veo, la veo la meta Ah, sí que vuela, sí que vuela ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? No, no, no Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Le he cogido sin querer, Fargan No te preocupes, Blaster, estoy aquí No he podido frenar, eh Oh, man Puedo haberla cogido Oh, corre A nado A mí me llaman el hombre del pantano Blaster, el hombre del pantano soy yo No te preocupes Mira, es que me da tiempo hasta Mira, me da tiempo hasta esto Mira, Blaster A craftear madera Sí, sí Para hacerme una casa ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Aaah! ¡Oh! 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 No me da ni pa' un suelo, Blaster Pero bueno Ha faltado un pelo de un calvo, eh Sí, sí Ha faltado el pelo de un calvo Me he visto apurado, Blaster Me he visto apurado No te voy a engañar Un hachazo más y hubiera hecho NF Un hachazo más y NF asegurado Prácticamente